Yo quiero que tú seas la madre de mis hijos porque yo te noto y te siento tan maternal que sé que mis niños no van a pasar hambre contigo. Te dije que no. Tú vas para tu casa, dame una bola. Está bien, súbete, está bien. Y la que yo no quiero se me tira, te pasaste, papá Dios.